¿Quieramos un nuevo proyecto? Dice otros tipos de proyectos, soluciones de Visual Studio, hemos estado usando la carpeta de aplicaciones, así que voy a poner ahí el que se llama lector de texto. Así nada más, lector de texto. Le damos ok. Ya tenemos el explorador de soluciones listo aquí y vamos a generar las carpetas, no estaban en carpetas ahí en la aplicación porque era un poco más rápido, pero vamos a darle aquí que generemos un nuevo folio de resolución que se llama aplicaciones, otro más que se llame instalación. Instaladores, así nada más, instaladores. Bien, vamos a generar rápidamente la aplicación, ya vieron cómo estaba formada, así que generen una aplicación para Windows que tenga un label, un textbox y un botón, eso no es el que necesitamos. En el botón generen su manejador dándole doble clic y ahí escriban application.exit para que el botón tenga la capacidad de hacerme salir de la aplicación. Den doble clic sobre el área de trabajo de la forma para que eso genere el manejador del load y ahí escribiremos el código que sirve para cargar los datos. Así que vamos a generar entonces en las aplicaciones, vamos a agregar un nuevo proyecto, es un proyecto de Windows Forms Application que se va a llamar lector de texto. Le damos ok. Algo importante para que funcionen las configuraciones es algo que al principio habíamos comentado, vamos a las propiedades de mi proyecto y recuerden que en debug le quiten la marca de habilitar el proceso de hosting de Visual Studio. El hospedaje de Visual Studio genera un pequeño problema, por lo menos con las configuraciones. Ahorita vamos a ver qué problema existe. Bien, dejamos esa parte ahí y ya tenemos la forma. Vamos a hacer la forma que vimos hace un momento, así que arrastramos todos los componentes necesarios. Un label, un textbox y un botón. Voy a hacer el label un poco más grande. El botón lo voy a poner hasta acá. Acomodo esto. No voy a hacer más personalizaciones a mi pantalla, solamente los nombres y cosas así. Así que en las propiedades de la forma voy a poner aquí que dice ejemplo de instalación. No sirve para estar la verdad, pero así se llama mi aplicación. La etiqueta, eso sí, recuerden que no se deben de llamar label1, label2, label3, tienen que cambiarle de nombre. El texto inicial es, así, texto inicial o texto leído vamos a decir. Y este label va a llamarse label2, este textbox es textbox texto. no tiene nada, el botón no se llama botón 1, es botón salir el texto tampoco dice botón 1, es salir ponemos un ampersand antes de la S para que se ponga un subrayado y nos pueda permitir funcionar con la S como un elemento de acceso rápido la forma nos llama forma 1, es forma principal damos doble clic sobre el botón y ponemos application exit para decirle que salga recuerden siempre poner esta parte y poner aquí que esto es método que provoca que la aplicación termine su ejecución ahí tenemos ya rápidamente nuestra aplicación voy a ir rápidamente aquí a mi aplicación que ya tenía aquí preparada que es instalaciones voy a ir al sistema y abrir la que se llama form1 solo para abrir el código y pegarla bien voy a dar doble clic en el área de diseño de mi forma para que pueda pegar el código hay unos pocos errores que marca por la falta de los namespaces necesarios y las referencias necesarias agreguen las que sean necesarias para que el programa funcione deberán de agregar una referencia al ensamblado system.configuration y deben nombrar en la parte de arriba los namespaces necesarios system.io que es el necesario para los archivos y verán que lo que hace aquí es lo siguiente voy a nada más a poner un poco de comentarios para saber que hace cada línea mientras que ustedes los escriben ya escriben los comentarios la primera línea lo que hace es obtener el nombre del archivo a través del archivo de configuración a través de la configuración del sistema para no ser redundante configuración del sistema la siguiente línea crea un flujo de lectura de archivos para leer de este la siguiente línea lo que va a hacer es leer del flujo todo el texto por eso es read to end y finalmente la otra línea lo que hará será poner en el textbox poner en el textbox el contenido leído vean que mi textbox no se llama textbox contenido se llama textbox.texto así que es el que voy a utilizar el stream reader no funciona porque no tengo un elemento using ahorita lo voy a poner voy a poner aquí la información necesaria para saber que es lo que hace ese load lo que hace es que al cargar la pantalla o la forma se abre el archivo leído de la configuración el archivo cuyo nombre está en la configuración y pone su contenido en el en el textbox eso es lo que hace bien voy a poner aquí el using necesario using system io y using system configuration igual voy a agregar aquí la referencia a system configuration bien ya tengo aquí la aplicación veo que ya no tengo algún error marcado ya está listo bien dejo un momentito aquí para que ustedes puedan construirlo mientras que escriben ese texto que está aquí les comento que observen que la aplicación que estoy creando se llama lector de texto cuando yo lo compile que es lo que me va a generar un s ok y su nombre completo será lector de texto punto s bien entonces aquí tenemos ya los resultados es el ensamblado final primer resultado de compilar cuando trabajamos con archivos o con sistemas para windows con archivos creados para aplicarse directamente de su historia los archivos de configuración que vamos a poner en nuestro sistema son inicialmente nombrados con app punto config así se llama el archivo de configuración pero cuando ya acabemos de compilar y hayamos dado a finalizar la compilación a la compilación entonces el archivo de configuración automáticamente será renombrado a lector de texto punto s punto config recuerden que en ese momento les dije recordemos porque estoy quitando el hospedaje del debugger que vimos ahí tenemos que quitarlo para que el archivo no se llame lector de texto punto s punto s post punto config porque si no pues no coincide con lo que vayamos a escribir ese es el archivo de configuración del hosting de regulación son diferentes son dos archivos diferentes así que ustedes pueden tratar de abrir las cosas de ese archivo y no lo van a encontrar porque no existe ese es el de ese post bien en una aplicación web el archivo siempre se llama web punto config por eso ahí no hay tanto problema bien ya tengo aquí el contenido de ese archivo ya estoy listo para leer así que mi archivo se llama de alguna forma dice que voy a leer los ajustes de una llave que se llama archivo no lo he hecho aún así que ni siquiera tengo en mi aplicación un archivo de configuración que me sirva para leer desde ahí vamos a agregársela en el lector de texto le doy con el derecho y le doy agregar new item busquen el que se llama application configuration file y observen como se llama app punto config no lo cambien y denle add y vamos a agregar aquí la parte de configuración necesaria voy a poner una área app settings voy a poner una llave la llave se llama archivo e inicialmente tendrá un valor que se llame el archivo así nada más vean que aquí mi forma lo que va a hacer es ir a leer de ello el archivo y le va a poner enseguida el elemento punto dat así que yo voy a crear dentro del lector de texto y agregarle además otro elemento un elemento llamado archivo de texto text file que se va a llamar el archivo punto dat voy a poner aquí un texto cualquier texto esto así nada más cierro el archivo voy a poner aquí el archivo de configuración nuevamente para que terminen de ponerlo ahí en pantalla y voy a poner aquí adelante el archivo de la forma si aún no han terminado de poner el código lo voy a poner también aquí para que puedan seguir escribiéndolo bien aquí está de esta forma puedan seguir irme siguiendo bien ahí están las dos cosas el archivo y la configuración tenemos las dos cosas ahí directamente es necesario que generen el archivo ya lo vimos se generó se llama el archivo punto dat así que lo que voy a hacer es trabajar con ello solo recuerden que en el explorador de soluciones este que se llama archivo punto dat díganle que si quieren que se copie al lugar final de compilación porque si no no se va a copiar es un archivo extra que aparece entonces no se va para eso denle f4 teniendo seleccionado el archivo punto dat y le dicen que se copie el directorio de salida le damos copy always solo para que haga esta funcionalidad inicial y poder probar una vez que probemos que esté funcionando quitamos esa opción para que no se copie y que cabe quien haga el elemento necesario vamos a hacer una depuración y ver qué es lo que falla ok ahí está ya la aplicación ya está funcionando ahora quiero instalarla voy a darle salir para que me saque del archivo bien en esta primera parte de este ejercicio lo que hicimos fue generar el archivo de configuración observen que hay una sección llamada append settings en donde ponemos un par ya de valor key value leemos el que se llama archivo ven que esto funciona como qué tipo de colección en el sistema de las que ya vimos como un dictionary puede ser como un dictionary de hecho es como un dictionary stream porque lo único que puede leer son cadenas no es como funciona